Ok, ya tenemos el nuevo iPhone 15, pero creo que hay mejores opciones para comprar, entonces en este video les voy a explicar en base a mi experiencia después de probar como 13 iPhones, cuál creo que es mejor. Y es que es importante mencionar esto, el lunes pasado obtuvimos el iOS 17, ya se puede instalar en muchísimos dispositivos, pero es importante mencionar que cuando tenemos la actualización vamos a conocer cuáles dejaron de recibir el soporte de Apple. Y en este caso fueron todos los iPhones X para abajo, entonces quiere decir que los iPhones XR todavía tienen la actualización, pero este va a ser el último año que van a recibir, es decir, de 2023 a 2024. Entonces yo, por ejemplo, no recomendaría invertir en un teléfono como este, claro que el precio ya es mucho más bajo, etc., pero pensando como a futuro, ¿verdad? Que un teléfono que me dure más tiempo, entonces uno puede decir, bueno, entonces ¿qué pasa con el iPhone 11? Que de hecho fue un éxito de ventas y también tuve el iPhone 11 Pro y me encantó, excelente teléfono por cierto, pero el problema, por ejemplo, con un iPhone 11 es que la pantalla realmente no es tan buena, no tiene tan buena resolución para los estándares de ahora 2023 y viendo a 2024. Y además es importante la pantalla porque la resolución es una cosa, pero la tecnología que utilizaba este teléfono ya está un poco anticuada. Y Apple implementó a partir de los iPhones 12 la tecnología de Samsung que es OLED, que de hecho la mayoría de los paneles que utilizan los iPhones son fabricados por Samsung, lo cual está excelente. Que es la cuestión, que con el iPhone 12 ya toda esa línea tenía estos nuevos paneles. Y con los iPhones 12 pasó algo súper importante que tal vez no muchos lo notaron, pero ciertamente en los tiempos que corren tiene un impacto profundo, que es el video en HDR con la cámara. Eso quiere decir High Dynamic Range y eso se traduce básicamente a que la sombra, las altas luces, los colores, el contraste son más ricos. Se puede ver muchísimo mejor el video, se redujo el ruido muchísimo en lo que es de noche y yo hice videos de verdad espectaculares, por lo menos para mí, con lo que es el iPhone 12 de noche y a mí me encantó. Y no menciono al iPhone 12 Pro meramente por el hecho de que en esta serie de los 12, curiosamente teníamos exactamente la misma pantalla del Pro que en el normal. Teníamos la misma resolución, la misma tasa de refresco 60 Hz en los dos, además de la misma cámara, o sea, literalmente era el mismo lente en el iPhone 12 normal y en el iPhone 12 Pro y además de la cámara ultra gran angular. Entonces, yo sé que hay una cuestión de la cámara del telefoto, pero como eran tantas similitudes, yo dije, creo que en esa serie la mejor opción sería el modelo del 12. Para alguien, por supuesto, que quiera entrar al mundo de iPhone y además que contando las actualizaciones y tal, al iPhone 12 le quedaría como unos 2, 3 años, lo cual creo que está bastante bien. Y después saltamos a los iPhones 13, donde la serie Pro, de hecho a mí me llamó mucho la atención, por ejemplo, es el 13 Pro, pero creo que, verdad, considerando un teléfono que sea de menor precio, pero que sea aún así excelente opción con respecto al iPhone 15, creo que el 13 Pro Max queda perfecto. Primero que todo tenemos el lente de telefoto que nos daba 3X y 15X combinado, es decir, el zoom óptico con el zoom digital, pero también hay algo que Apple introdujo en esta serie de los iPhones 13 que tal vez no muchos saben. Es un nuevo lente que es el ultra gran angular, pero se transforma en un lente macro. Quiere decir que cuando yo me acerco a un objeto puedo ver muchísima más información y de verdad la diferencia es bastante grande y es mejor el lente de macro que, por ejemplo, hacer zoom con el telefoto. Y además, algo súper importante para los estándares de hoy en día que es la pantalla 120 Hz. Eso quiere decir que cuando uno toca la pantalla va a reaccionar más rápido porque se refresca 120 veces por segundo. Entonces, cuando uno está haciendo scroll, se está moviendo por la interfaz, se está jugando, etc. De verdad, se siente y se nota y uno dice, wow, qué iPhone más rápido. Bueno, es porque la pantalla literalmente es el doble de rápido que las demás. Y en esta serie de los iPhones 13, sí, claro, tenemos el iPhone mini, pero no lo voy a tomar en cuenta para este video. Meramente porque la batería es mala. La verdad que en los iPhones pequeños es bastante difícil llegar al final del día. Incluso en los iPhones normales, cuando uno demanda mucho en redes sociales y video y foto, etc. Entonces los quitaría de la ecuación porque Apple literalmente quitó todo lo que era mini y lo cambió por un modelo plus el año que sigue, que es la serie de los iPhones 14. Claramente esto demuestra que la gente lo que le importa es un teléfono grande y que tenga muy buena batería para estar consumiendo mucho multimedia. Entonces, lastimosamente perdimos a los mini. Pero para mí el teléfono que más vale la pena hoy en día en 2023 con respecto a un iPhone 15 es este, el iPhone 14 Pro. Creo que es una opción demasiado sólida y les voy a decir por qué. Primero que todo es porque el chip que tiene el A16 es literalmente el mismo procesador que tiene el iPhone 15. Apple no trajo un procesador nuevo a ese teléfono, más bien le puso el del año pasado. Y otra cosa importante es que la pantalla, aunque tenga la misma resolución, es el mismo tamaño, no tiene los 120 Hz. Eso Apple se lo guardó solamente para los teléfonos Pro, lo cual es un poco extraño porque teléfonos Android chinos de 300 dólares ya tienen esa tecnología. Por lo menos 90 Hz, o sea, un 50% más rápido. Pero Apple tiene esta idea que solamente gente Pro va a tener estos 120 Hz cuando en la competencia ya suena estándar. Y teléfonos ni siquiera, ¿verdad? De gama alta, ya eso es algo muy, muy común. Y sobre todo por el precio que estamos pagando por un iPhone 15. Hay otra cosa importante, el Dynamic Island que existe en los iPhone 15 ya lo traía, por supuesto, el iPhone 14 Pro. Es exactamente igual, literalmente son las mismas funciones, no tienen nada especial en el iPhone 15. Entonces, bueno, si uno quiere esta nueva, entre comillas nueva, interfaz para poder interactuar con el teléfono, ya está en este teléfono el 14 Pro. Y otra cosa que por lo menos para mí es bastante importante es la cámara, porque tenemos una cámara extra. Es el módulo del telefoto que llega a 3x en modo óptico, o sea, punta de cristal. Y hasta los 15 con lo que es el híbrido, ¿verdad? Combinando los dos digital con el óptico. Y es que eso se agradece para algún tipo de fotografía o para estar haciendo videos. Y como les comentaba antes de la serie de los 13 que teníamos el modo macro, aquí también existe en el iPhone 14 Pro, en la cámara ultra gran angular. Pero adivinen qué, en el iPhone 15, aunque también tiene cámara gran angular, no tiene este modo macro. Y finalmente, lo que a mí más me gusta de este teléfono es la sensación en manos. Súper premium porque tenemos marcos de acero inoxidable. Es un poquito pesado, pero la verdad que se siente espectacular. Lastimosamente, en lo que sí pierde contra el iPhone 15, que ya aquí no hay ninguna duda, es con lo que es el puerto Lightning. Porque el iPhone 15, por fin, después de tantísimos años y varias demandas aquí en la Unión Europea, forzaron a Apple a poner el USB tipo C. Pero hay algo importante que Apple no mencionó en la keynote. Después de ya leer especificaciones y información en la página web de ellos, etc. Ese puerto de USB tipo C que tienen los nuevos iPhone 15, no es de carga rápida. No está trayendo algo súper novedoso con respecto al Lightning. Sigue siendo lento, es un USB tipo C antiguo. El único teléfono que tiene los puertos USB C rápidos son los iPhone 15 Pro y 15 Pro Max. Pero claramente, ya aquí estamos saliéndonos de todo lo que es el nivel del precio. Entonces, si ustedes me preguntan a mí si vale la pena, ¿verdad? Este 14 Pro contra el 15, por supuesto, 100%, yo no lo dudaría. Aunque no tenga ese USB tipo C, prefiero sacrificar ese puerto de carga, pero ganar pantalla, ganar construcción, ganar lo que es la cámara del telefoto y ganar el lente macro. Y además de que tenemos ese mismo Dynamic Island y el mismo procesador con la misma GPU para juegos que se mueve espectacular. Y yo jamás se los digo una vez, he tenido ninguna queja jugando con el iPhone 14 Pro. Así que creo que es una opción súper sólida a considerar. Ahora, si ustedes lo pueden encontrar, por supuesto, de segunda mano o casi nuevo en Internet, en alguna tienda local, creo que sería lo ideal. Si ustedes piensan nuevo de Apple, adivinen que ya este teléfono no existe. Ya no se puede comprar en la página web porque Apple lo removió, lo quitó. Es, digamos ahora, una edición limitada para que ustedes no compren este teléfono, sino que compren el modelo del iPhone 15. Esa es la estrategia de Apple. Yo, como les digo, considero que es una opción súper sólida. Pero en este momento tengo que ir, voy para Corea, China y Hong Kong. Vamos a hacer un montón de videos con los iPhones 15 Pro, así que estén atentos. Y por ahora les voy a dejar este otro video del iPhone 14 Pro y nos vemos en el siguiente. ¡Chao!